La humanidad no se puede dejar en manos de los privados. Algún día van a fabricar una tanda de falladitos. Y ¿sabes qué? Van a terminar arruinando años y años de ordenamiento. Se dispone que la elección de alimento, vestimenta, trabajo, educación, entre otros, quede a cargo del régimen, dejando a libre albedrío de cada sujeto. ¡Gracias por ver el video!